Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las 10 razones no por elegir una latina que ya había hecho el vídeo, pero 10 excusas que tienen las latinas cuando no les gusta un chico o cuando no quieren conocer un chico. Obviamente el vídeo no es para desprestigiar a las latinas, y obviamente no viene solo de las latinas. Elegí a las latinas porque conozco más latinas que de mi raza, que las francesas, me gustan más las latinas, no es una crítica entonces mala, porque todos tenemos que hablar a veces indirectamente. Es muy feo hablar directamente y decir, oye, usted es feo o usted es fea. Obviamente que toda la gente usa eufemismos para no, y eso es bueno, para no herir el corazón de otro. Entonces vamos a ver las 10 excusas y otra vez no es malo. Yo también a veces tengo excusas cuando no me gusta una chica, etc. Todos tenemos excusas para no ser tan violento. Y entonces esas razones las vamos a estudiar juntos, aunque a veces no son excusas, es la verdad. Pero en general voy a evocar las 10 excusas que a mí me han hecho o que le han hecho a ustedes, chicos o chicas, quién sabe. Razón número 1. No tengo tiempo. Esa es la más falsa. O sea, obviamente todo el mundo a veces nos ocupamos mucho. Pero la semana tiene 24 horas al día por 7. Bueno, semana en matemáticas, pero en una semana todos tenemos, aunque sea, una hora para alguien. O sea, si alguien quiere verte, uno puede decir, bueno, nos vemos una hora, va a ser complicado, pero hago al esfuerzo. Pero cuando una mujer dice, ay, no tengo tiempo. Ya, o sea, es que tiene el tiempo. Ya no estamos en la edad media cuando había esclavos que no tenían tiempo, que de verdad estaban encerrados. No, o sea, todos tenemos, aunque sea, una hora de la semana de descanso para ver a alguien. Aunque sea tarde, aunque sea la mañana. O sea, oye, solo se puede en la noche, solo una hora. O sea, se escribe y se puede. Obviamente si un chico está muy interesado, pues no, se ve en una hora. Entonces cuando no hay tiempo, ya suena mentira. O un derivado es, ah, tengo mucho estudio o mucho trabajo. Obviamente, bueno, si es una semana de mucho estudio o de mucho trabajo, ok, pero si ya, o después de un mes tengo mucho estudio, mucho trabajo, muchos exámenes, cuando saca el semestre, cuando saca el trabajo. En general ya es una mentira, porque otra vez, o sea, una horita en tres semanas se puede sacar. Entonces, esa ya es la primera excusa, aunque obviamente, luego, tal vez, hay una chica de verdad que, bueno, no, no, de verdad no hay excusa. Entonces, esa es la primera excusa. Excusa o mentira número dos, es muy similar a la uno. Ah, es que los fines de semana la paso con la familia, entonces no podemos verlos. Obviamente, pues, chévere que uno la pase con la familia, pero otra vez, el fin de semana en general son dos días. Bueno, aunque a veces yo, por ejemplo, trabajo los sábados, solo tengo los domingos. Pero igual, o sea, un domingo, bueno, venga a las seis hasta las ocho. O sea, bueno, aunque puede ser peligroso, pero igual el hombre viene. Entonces, ya, esta idea, estoy con la fama en los fines de semana, obviamente, que muchos van a estar con la familia. Pero, mmm, suena a excusas y ya, ya, en los fines de semana estoy con la fama, ya. Ahí suena mucho a excusa. Obviamente, otra vez, ya no es para denigrar y ser grosero con la mujer, pero eso sí le dicen ya, mmm, excusa. Razón número tres. La verdad es que eres lindo, pero no eres mi estilo. Mmm, eufemismo completo. Obviamente, el eres lindo ya es mentira. O sea, eres lindo, pero no eres mi estilo quiere decir ya, para mis ojos eres feo. Obviamente, la belleza es subjetiva. Entonces, ya, si te dicen, ah, eres lindo, pero no eres mi tipo, es que en la realidad, como lo dice en Juego de Tronos, la frase cuenta después de, pero, eres lindo, pero no eres mi estilo. Al final solo se recuerda, no eres mi estilo. Entonces, ya, eso es una mentira grande porque no ser el estilo de alguien, al fin, ser fea. Es como si yo ve una mujer, se ve fea para mí, obviamente. O sea, no digo que soy el bonito y todo, pero si una, se parece fea a mis ojos, la belleza es subjetiva, pues, lo mismo. O sea, oye, eres linda, pero no eres mi estilo. O sea, realmente, para mí no eres linda. Pero, obviamente, cuando un hombre o una mujer es fea, igual va a ser bella para millones o bello para millones. Entonces, la belleza es subjetiva, pero eso ya es una excusa. Al final, es de verdad que la chica no quiere nada contigo por tu físico. Razón número cuatro, aunque es un poco difícil, porque es real y no a la vez, lo voy a explicar. La razón es, ay, es que ahora no busco novio. Sí, no, obviamente, no todo el mundo estamos buscando novio, obviamente. Pero lo que pasa es que, sí, imagínense, aparece una mujer, por ejemplo, para mí, perfectísima, hermosísima, la veo. Y yo digo, que eres amable, inteligente, que estudió, que todas las cualidades. O sea, que, obviamente, que si no buscó novia, pero aparece eso. No, no, ahora no buscó novia. Obviamente, pues, bueno, no buscaba novia, pero te encontré. Lo mismo con una mujer, aparece un hombre muy hermoso, muy rico, inteligente, que tiene todas las cualidades. Obviamente, no digo que se interesaba por rico, pero, obviamente, mejor que tenga dinero, que no lo tenga. Bueno, que tiene dinero, es bonito, etcétera. O sea, si aparece, ¿cómo va a decir? No, no tengo novio, no busco novio. Obviamente que todos, entonces, no lo buscamos, pero si aparece algo, se toma. Entonces, si una mujer te dice eso, es que no eres suficiente bien para ella. Obviamente, no quiere decir que ya se acabó, hay que insistir y tal vez algún día se vean. Pero ya empieza un poco mal. Razón número 5, ya vamos a la mitad. Ah, es que te veo como un amigo. Bueno, te veo como un amigo. Obviamente, es que, bueno, eres cherito, pero hay algo que no me gusta de ti. Porque, obviamente, puedes ver como un hermano. Entonces, sí, o sea, puede que no seas bonito, puede que tengas un defecto, etcétera. Pero si te veo como un hermano, es que ya podemos decir que es una excusa para no ser tu novia. Obviamente, pues tendrás sus razones, hay que entenderlas. Pero ya, es como, bueno, no le voy a decir que no me gustan ni un poco. Pero, ay, eres chévere, la paso bien contigo. Ay, pero te veo como un hermano. Bueno, friendzone activada. Razón número 6. Me gustas, pero no podemos. El problema soy yo, no eres tú. Eso es el eufemismo más grande, porque al final, realmente, el que falla eres tú. Porque si ella dice, ay, el problema soy yo, quiere decir que el problema al final eres tú, porque tú no le gustas a ella. Pero ella va a decir, bueno, para no culparlo a él, me voy a culpar a mí. Entonces, eso es una excusa bastante grande. O también, es que mereces a alguien mejor que yo. O sea, pues, obviamente, todos merecemos a alguien bueno. Pero si un abuelo dice, en general, quiere decir que ya fallas tú, pero va a hacerse como la culpable. La realidad es que estoy mal, es que el problema no eres tú, soy yo. O sea, es como otra vez el eufemismo para que tú no estés tan triste para decir, ay, es mi culpa, pero al final, tú eres el culpable porque tú no le gustas. Punto. Razón número 7. Es, quiero darme un tiempo. O, ay, acabo de darme con un novio. O sea, bueno, o sea que, veamos después. Y, obviamente, este, veamos después es bueno. Yo no le digo ya que no me gusta, pero tal vez con el tiempo esta persona se canse. Entonces, sí, quiero darme un tiempo. Bueno, obviamente que cuando una mujer termina con un novio, pues, es triste y quiere realmente darse un tiempo. No va a ser el día siguiente. Pero yo creo que ya después de semanas de terminar con alguien, aunque lo más triste que sea, y se aparece otra vez alguien que, wow, esa persona es hermosa, es inteligente y todo, se olvida mucho más fácil al exnovio. Entonces, sí, quiero darme un tiempo. Obviamente que realmente hay que darle el tiempo a la mujer, pero realmente también quiere decir que no le gusta ser suficiente, suficientemente para que ya, acepte ya. O sea, que va a decir un tiempo que puede ser un tiempo eternal al final. Razón número ocho. Somos muy diferentes. O tenemos muchas cosas que no tenemos en común. Eso ya es una excusa en general. O sea, todos tenemos cosas diferentes. O sea, a mí me gustan los videojuegos. Pero no voy a obligar a mi novia a que juegue videojuegos. O sea, obviamente que vamos a ser diferentes en muchos aspectos. Bueno, luego puede haber aspectos muy grandes. Somos muy diferentes. Tú no quieres conocer a mi familia y yo amo a mi familia. Ya, o sea, hay extremos. Pero por boas. O sea, a mí me han ya dicho, ay, somos muy diferentes. No te gusta ir a la iglesia. A mí sí. O sea, por cosas que no son tan importantes. Eso ya es una excusa como, ay, al final, no, este mal no quiero nada con este mal. O sea, obviamente que todos somos diferentes y mejor. O sea, la razón, bueno, a mí me gusta eso, a ti te gusta eso. Obviamente es mejor tener algunas cosas en común. No sé, ir a cine juntos, hacer deporte juntos. Debe haber cosas. Pero va a haber más cosas que no van a tener en común. Y eso es la belleza. Al final los opuestos a veces también incluso se buscan. Entonces eso ya es una excusa para decir que ya, no me gustes. Ay, no, es que somos muy diferentes. Bueno, excusa número nueve. Ahí es en un ámbito muy especial, en la rumba. Eso no me ha pasado mucho porque no soy tan rumbero. Pero es cuando quieres bailar con una chica y, ay, es que me duele mucho la pierna. Ay, estoy mareada. Bueno, puede ser real, obviamente. No falta alguien que de verdad esté lesionado. Aunque quiera ir de rumba lesionado. O una mujer que esté ebria. Bueno, pero si estás ebria y estás de rumba, pues no vayas de rumba. Si quieres estar ebria, pues quédate en la casa porque para la rumba es mejor bailar. Pero bueno, si a alguien le duele la pierna o está mareado, es más bien como, ay, no quiero bailar contigo, no me gustas lo suficiente. Otra vez, si a mí me duele la pierna y, uff, está la más linda mujer, la más tierna y todo, y quiere bailar y me duele. Au, au, me duele, pero au, ayúdame. Obviamente que uno se esfuerza. Pero si uno ya de una vez, ay, no, me duele ya. Bueno, no quiere decir que nunca hay que intentar. Pero quiere decir que ya va como mal y empieza re mal. Y quiere decir que, pues, puedes intentar, pero en general va a, no vas a gustar a la chica. Razón número 10. Ahí es en la parte sexual. Hay amor o no sé qué, vamos a tener sexo, cosas así. Bueno, no con la novia, más bien, pero no sé si conoce a una chica de rumba, a la quinta cita, se toman, se abrazan y... Vamos a tener sexo y, ah, tengo el perreo. Bueno, obviamente que muchas veces va a ser real, pero también muchas veces va a ser completamente falso porque la nena no quiere sexo contigo. Y tiene todas las razones. O sea, otra vez me digo, ay, ¿qué son de lo peor? ¿Esas 10 razones son de lo peor? No, son inteligentes, más bien. Entonces, sí, si tiene el perreo, obviamente, si es tu novia, bueno, va a ser real en general. Pero si es una chica que parece que se gustaban, se dan besos y, ay, tengo el perreo, en general es como, bueno, vas un poco rápido, pero me da pena decir que vas rápido. Entonces, ah, tengo el perreo, ah, entonces no se puede. Incluso un manipulacional, pero no importa. Y ya si no, pero me dasco a mí. Bueno, entonces, puede ser falso. Eso obviamente no lo sabemos, pero puede ser falso. ¡Listo! Fueron las 10 razones de las 10 excusas, más bien, que tienen las mujeres, porque son muy astutas. Nos dominan a nosotros hombres. Entonces, si fueran las 10 excusas, me dicen en los comentarios si están de acuerdo. Obviamente no falta la mujer o el hombre que decir que soy machista de mierda. Ya estoy acostumbrado, oye, el más machista de Bogotá, no me enteras. No, pues, 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 ¿quién? Pues, no, es normal. Otra vez defiendo a las mujeres que tienen esas excusas. Los hombres también tenemos las nuestras. Digo que son las mujeres latinas porque soy francés y vivo en Colombia. Pero al final son 10 excusas inteligentes. Y ahora sí te la dicen, piensa en mi video. Y si están de acuerdo, pues pónganlo en los comentarios. Si no están de acuerdo, me lo dicen. O si olvido de excusas, obviamente que las olvide y me los escriben en los comentarios. Así que chao, no olvides un pequeño like. Que vivan las mujeres, que vivan más las latinas aún. Y que vivan todas y todos, como yo lo metiera. Bueno, hasta luego y que pasen un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!